Es una ausencia extraña, porque claro, yo el último día que los vi fue el 7 de marzo y estaban bien. ¿Qué hice? 38 llamadas en una mañana y saltó todo el tiempo el contestador. Eso es desolador para un familiar. Es por teléfono, entonces te dice el médico que tu madre está grave y luego que está estable, y tú dices, jo, pues es que va al día siguiente, que estaba peor. Y tú no ves los gestos, no la ves a ella, o sea, es la imaginación, es la imaginación lo que te juega muy mala pasada. Desde que nos comunican que está positivo hasta que se muere, pasa un día. A mi madre, por su deterioro cognitivo, no era candidata a derivarla. Empezaron el tratamiento en la residencia, pero claro, el tratamiento en dos días empeoró. Se puso, vamos, ya cuando llegó al hospital ya estaba mal. Mi padre, al llevar ya 12 años con Alzheimer, ya estaba en un momento en el que no nos reconocía y a mi madre tampoco. Entonces, ya desde hacía un tiempo estaban separados en habitaciones separadas. Pienso muchísimo el miedo que debe de pasar toda esta gente con demencia al ver que se acerca a gente que va como astronautas, pues a cambiarlos, a darles de comer, o sea, eso tiene que ser horrible. Yo todavía no hice un entierro de mi padre. Van a pasar cerca de seis meses desde que mi padre se murió hasta que se pueda hacer eso. Para todos, un entierro es el carpetazo final, es la despedida, es un ritual que nos hace falta, seas más creyente o menos. No se pudo realizar en el caso de mi padre y tampoco lo pudo realizar mi madre. El amor que se tenían y el amor que siente mi padre todavía, mira, me dijo el otro día, es que le ha hecho mucho de menos. Y digo, ¿cómo no le vas a echar de menos si has estado toda la vida con ella? Digo, si no llorarás, es que no eras humano. Y entonces me hizo mucha, como mucha ternura, me dice, es que yo la he querido mucho.